Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más al canal Los Prometidos Deudas y aquí os traigo la segunda parte de la lavandería. En el último vídeo pues ya visteis como habíamos puesto el suelo, explicado paso a paso y ya estabais ahí con la emoción, con la emoción de que os enseñara ya la lavandería completamente terminada. Así que hoy os venís conmigo, nos remangamos, os voy a enseñar todo lo que vamos a poner de decoración, les vamos a dar los últimos detalles, los últimos puntos, que es lo que va a hacer el cambio total en la habitación. Y nada, pues que comience el cambio low cost, low cost, low cost de la lavandería. Lo más baratito y lo más funcional posible. Así que si no te quieres perder este vídeo, quédate donde estás y como se dice, ¡Dentro vídeo! ¡Gracias! 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 Bueno chicas y chicos, vamos a empezar por el principio. Esta lavandería llevamos un añito más o menos en la casa, en la casa nueva. Y esta lavandería es la que menos quisimos tocar. Tenemos tres baños, uno en cada planta y este es el de la planta de la cochera. Es baño, pero es la zona, como estáis viendo, de la lavadora y de la secadora de la lavandería. Lo dejamos lo más básico posible, nos gastemos el mínimo dinero posible. Le dejamos el suelo que había, que era de las pocas cosas que estaban terminadas en la casa. Y los azulejos los aprovechamos, los que habían encajado aquí, abandonado, de que se iban a poner en la cocina, los antiguos dueños, y lo quisimos aprovechar para ponerlo en la lavandería, que los azulejos de la pared me gustan muchísimo. Pero el suelo no me acababa de convencer. Entonces, lo primero que hicimos, como habéis visto ya, fue echar el suelo. Sacar todas las cosas fuera y echar el suelo. Del suelo no me voy a extender mucho más, porque ya lo habéis visto en un vídeo específico del suelo. Como podéis ver, el color es como maderita, que me parece muy mono, y creo que queda muy, muy, muy bien con el resto de la cochera que es en un grés marroncito. Entonces, no destaca tanto lo que es el corte del suelo. Siguiente cosa que teníamos clarísimo y que era lo más, lo más funcional y que era lo primero que teníamos que hacer. Y era poner un mueble para tener todos los detergentes, todos los polvitos, todas las cosas de quitas manchas, guardadas y que no se viesen por aquí encima. Como habéis podido ver en el antes, que era un desastre y se veía todo feo y todo por encima y todo lleno de colores, porque cada bote es de un color y eso se veía un poco antiestético. El mueble que hemos comprado en Bricodepo es un mueble de 60, un módulo de 60, normal, y hemos elegido la puerta que no lleva tirador, que va con uñero, y es el modelo Star Madera. Y la encimera, hemos elegido la gris Antracita. La encimera, en un principio mi idea era todo madera y negro, madera y negro, luego dudé y dije de poner el mueble blanco y esto en madera porque había problemas con la encimera, que es que no había, que tardaban, que tal y que cual, las medidas. Total, que luego se me fue de la idea el mueble blanco y la encimera madera, que también me hubiese quedado muy bonito, pero es que yo quería darle, yo ya tenía en mi cabeza los toquecitos en negro, que me gustaba mucho en decoraciones en negro. Y como el resto de la casa está muy 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 diferente, pues aquí me quería yo explayar y ponerle pues los toques madera, plantita, negro, metal, estilo así un poco industrial. Y no me queda por las ganas y lo he hecho así. La cocina, que lo veréis en el próximo vídeo, que la estamos también medio montando, pues va a ir más o menos del mismo estilo. Más cositas que os cuento, pues aquí tengo todas las cosas de decoración. Bueno, tengo la latita esta que la pillé en Pone Laundry y la cogí en Primar, es súper bonita, que también ahora veréis que la estamos poniendo. Esta cajita de madera, también esto en los bazares, esto lo cogí en un bazar chino. Tanto la cestita, que me parece monísima, con la base de madera en metal negro y la asa son cuerdecitas de yute, me parece más mona, no me puede parecer y me costó creo que 5 euros en un bazar. Pues eso, que en los bazares de vuestra ciudad, en los chinos, en los centros así de todo 100, pues podéis encontrar cosas monísimas. Como estas botellas, que todavía tiene por ahí el precio, no se lo he podido quitar bien, de cristal, me han salido a 2.50 y esto lo voy a hacer yo para pulverizar, para hacer mis mezclas de mis detergentes, de mis limpiacristales, para tener aquí las cositas de limpieza. Pues esto es una de las cosas que vamos a poner de decoración. Todo lo que encuentre en link o cosas parecidas, lo voy a dejar en la cajita de info por si algo os gusta. Esto es un marquito que ya tenía yo por casa y simplemente le he comprado la lámina esta que pone laundry, la he comprado por Aliexpress, súper económica, un euro y algo, pero pues eso, para que ponga la bandería y se vea bonito. También os dejaré el link en la cajita de información. Bueno chicas, entre todas las cosas que os voy a estar enseñando, muchas de ellas las he comprado en Aliexpress. ¿Y cómo podéis ahorrar dinero si sois como yo y compréis mucho a través de internet, ropa, incluso reservar viajes, etcétera? Pues con la aplicación de Letyshop, que ya lo he explicado algunas veces, pero os lo vuelvo a recordar. Pues es un cashback que te devuelven, un porcentaje de dinero que te devuelven si compras en las tiendas que tienen afiliadas. A veces te devuelven un 5%, a veces un 40%, etcétera. Tienen más de 3.000 tiendas en su catálogo, como Aliexpress, que son las compritas que he hecho yo para la lavandería, y Dreams, Mi Farma, Tienda Animal, Media Mar, etcétera, etcétera. Tienen un montón. Y que esto de Letyshop, os lo vuelvo a explicar, es una forma de que el dinero que tú gastas en comprar en las tiendas te devuelva a ti. ¿Esto es legal? ¿De confianza? Pues tú imagínate que haces una compra como yo he hecho en Aliexpress, a través de Letyshop. La tienda identifica que la compra ha sido hecha a través de Letyshop y Aliexpress le paga un porcentaje de dinero a Letyshop por haberle llevado a clientes a su tienda a comprar y después Letyshop te comparte contigo esa comisión. De ahí ese cashback que te devuelven. Y nada, pues que lo podéis utilizar a través del móvil o del ordenador. Y tienen una extensión que las voy a dejar linkeada en la cajita de información. En la primera, el primer link que os voy a dejar es para aprovechar los supercapas de hoy que en Tienda Animal o Luz Fantástico o algunos más. Y el segundo link es para descargar su extensión y registrarte y descargártelo. Es totalmente gratuito y así pues estará apoyando también mi canal. Un besazo y aquí os dejo la información. Esto es de los últimos a los que os enseñé, esta plantita y el vasito de Teddy para ponerle un puntito verde. También he cogido en un bazar esta cajita en negro que son de estas cajas apilables, todavía le tengo que quitar la etiqueta. Y me gusta mucho porque lleva el bambú arriba y es una cajita de plástico. ¿Veis? Puede guardar lo que quiera y se ve estéticamente muy bonito porque en la encimera no se ve nada. Por aquí tengo más cosas, pues tengo todo lo que os enseñé de la tienda casa, que os lo enseñé por un hall. Pues tengo la escobilla del váter, la papelera en negro, pues todo es de la tienda casa, que ahora también lo iréis viendo cómo lo colocamos. Y la joya de la corona, ya os lo digo, que me parece precioso, 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 es en hierro negro redondo y tiene la cuerdecita en yute, así gordita. Y es que aquí no teníamos nada donde mirarnos, ni donde vernos, ni donde nada. Entonces, pues lo he querido poner. Este me ha costado muy económico, es de 55 centímetros de la marca Atmosfera y lo he cogido también en un bazar local de aquí de Granada. Así que nada, vamos a ponernos de lleno a decorar y os invito a que entréis, aunque esto es pequeñito, y que nos pongamos directamente ya a colocar las cosas. Pues a ver, chicas, me pongo por aquí y es que en esta estancia no quise poner un mueble de baño como tal y puse un mueble, una pila, una pila de fregar. ¿Por qué? Porque tengo a mi perrita y yo la baño aquí, le echo su jaboncillo, por eso puse también este grifo, este tipo de grifo así, grande, pues para poder bañar a mi perrita, que es un Yorkside. Y para, pues para lavar como es la lavandería, si tengo que lavar las zapatillas, si tengo que darle alguna mancha en específico antes de echarlo a la lavadora, y me resulta súper útil y cómodo tener un, pues un mueble que sea lavadero y no un mueble convencional de cuarto de baño. Por eso vais a ver este mueble y no un cuarto de, o sea, un mueble, un lavado normal y corriente. Así que nada, esto estaba así, blanquito, 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 lo primero que hicimos fue poner la estantería esta, que ahora vais a ver cómo la estamos decorando, y esta pared que estaba totalmente blanca, le vamos a dar el puntito del espejo y se va a quedar increíblemente bonita. Y ahora lo que vamos a hacer es también ponerle algún detallito a esta estantería. Es de estas finitas, de las de Ikea, pequeñitas para poner cuadros, y no quería algo muy grande porque la estancia es pequeña y tampoco aturillarla de cosas. Tampoco le he querido poner el negro por lo mismo, por no dar otro impacto de color negro con todo el azul y con todo blanco. Los detallitos del negro me gustan, pero no todo, todo. Si nos excedemos en ponerlo todo con cosas negras, queda demasiado. No sé si me explico. Aquí lo que voy a estar poniendo es el cuadrito este que pone laundry, le voy a pasar un trapito, y este es el que voy a poner. No sé, decirme en comentarios si este marco estoy dudando, porque este lo he reutilizado de cosas que tenía ya por casa. Y no sé si este marquito pintarlo con pintura negra y darle ese toque más industrial o dejarlo así como está, que no me acaba de llamar mucho la atención. Yo casi que lo vería más de negro, pero poned en comentarios cómo creéis que quedaría mejor. Pues voy a poner aquí el cartelito que pone laundry, porque estamos en la lavandería, y esto es una plantita que he comprado en la tienda casa, me ha costado 4 euros y algo. Y esto es un florero de cristal en negrito, que me parece buenísimo, es de Teddy y me ha costado 3 euros. Así que simplemente es nada, poner la flor dentro y dejarlo que cuelgue. No quería poner un tiesto mucho más grande, porque si no nos entraba en la estantería pequeñita. Le voy a quitar la etiqueta. Y ya tendríamos por ahí el espejo y la banda decorada. Otra de las cosas que os recomiendo muchísimo es este tipo de utensilios, pues de agarradores, lo venden tanto para las toallas como para el jabón de mano, que va con ventosa. Y la ventosa es súper fuerte, no tienes que agujerear el azulejo y me parece mucho más limpio, más útil. Y mirad este que bonito, este también lo cogí en una tienda local, en negro con el bambú. Lo único que hay que hacerle es mojar un pelín la ventosa y poner en el lugar que se quiera, que yo lo voy a poner más o menos, pues aquí. Y bueno, ahora vamos a poner todas las cositas que quiero poner encima de la encimera principal, que es esta negra. Tengo que decir que me han faltado como los remates del filo del azulejo, pero los tengo pedidos online y no me han llegado. Pero como no quería que tardase más en hacer mucho más el vídeo. Bueno, la encimera no sé si lo he dicho, pero se llama Gris Antracita, es el nombre de la encimera. Es aglomerada y es muy económica. Creo que era de las más económicas que había. Y nada, también lo hicieron porque en uno de los extremos la encimera medía 2 metros y algo y esto tiene 1 metro 80. Tenía como un desperfecto, lo que sea, y nos la dejaron todavía más barata. Pues eso que nos ahorramos, porque como nosotros íbamos a cortar esa parte, nos daba igual que tuviese el desperfecto que no lo tuviese. Entonces, pues ahí nos ahorramos también un poquito de dinero. Lo que voy a poner es en la esquina, en esta esquina de aquí, de la encimera, pues esta bandejita con los productos de limpieza. ¿Qué le voy a echar yo a estas botecitos? Pues mi mezcla que me encanta para los cristales. Mitad agua, mitad alcohol para limpiar todos los cristales, todos los espejos. Me parece que es la mejor mezcla. También quiero echar en otra, amoníaco, la mezcla de las... otra mezcla que hay que hacer de las treas. Amoníaco, agua y alcohol. Tres mezclas aparte iguales, que es un limpiador multiuso normal y corriente. Y en esta, pues no sé si echaré jaboncito o echaré algo porque es como dosificador. También tengo aquí mi cepillito para darle a la zapatilla o para darle alguna mancha o para darle a algo que me parece muy mono. Este lo cogí por un euro cincuenta en Primark, lo cogí. Y esto lo tengo aquí que es un desinfectante textil que me llegó en las últimas cajas de la Disfrutabos, pero lo voy a quitar y lo voy a guardar ahora después en el mueble para que... Quiero que todo lleve, guarde la misma estética y los mismos colores y no se vean cosas de... Pues de colores llamativos y diferentes. En este otro lado de la encimera voy a poner esta cajita en negro porque quiero tener aquí el cepillo, las cosas de peinarse, de las nenas, por si por la mañana cuando nos vamos al colegio o lo que sea y antes de salir que tenemos justo el coche aquí, pues se le ha caído la coleta o lo que sea pues para tener aquí cositas de higiene. La caja para que no se vea nada pues lo colocaré dentro y queda genial porque con la tapita queda totalmente oculto. También tengo este botecito que me chifla y me encanta. Os dejaré algún link parecido de Amazon que los venden por ahí o por Aliexpress, pero este me costó súper económico, creo que fueron 5 euros en primar. Lo tengo sin estrenar y aquí creo que voy a ponerle polvos de activación. Estos polvos, esos son los que yo utilizo. De oxígeno activo, porque yo detergente no utilizo en polvo. Entonces estos polvitos se los voy a echar aquí para directamente desde aquí echárselos a la lavadora y no tener que estar abriendo el mueble. Después se los pondré, pero esto sería por aquí. Y justo aquí voy a poner esta caja con las toallas que necesitamos pues de las manos, de la ducha, por si alguna vez nos queremos duchar y sobre todo de las manos y del lavabo. Las voy a poner aquí. Y he comprado estas toallitas de Pierre Cardin en tono negro, las quería negra. Estas costaban 30 euros en la tienda Espacio Casa y me costaron 19,95 porque hay de vez en cuando pues esas ofertas son hechas en Portugal y la verdad es que son bastante, bastante gorditas y con bastante gramaje. Así que también las vamos a estar colocando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno chicas, aquí estamos en el otro extremo de justo lo que habéis visto del espejo y la encimera. Y detrás de la puerta, cuando abren la puerta pues se queda esto así como más tapado, ¿no? Pero justo detrás de la puerta pues tenemos que tener la ventanita y el inodoro. Le quería poner esta estantería que la estáis viendo más de cerca, también de la tienda Casa. Me parece buenísima y me costó 9 euros para almacenar los rollos de papel higiénico y que tires y lo cojas a modo de que te sirve para las dos cosas. Para almacenar y para utilizarlo. Voy a añadir al lado del inodoro la escobilla de... pues la escobilla del váter en negro la he comprado y madera. También es de la tienda Espacio Casa, esta me costó muy económica, creo que es 5,99 para ser más exactos. Y también quise cambiar y comprar la basura o el cubo de basura en negro mate. No sé cuándo enseñé este haul, hubo alguien que me dijo, que chorrada poner un cubo de basura en el cuarto de baño. Pues yo no sé señor, pero yo tengo 3 baños y en cada baño tengo un cubo de basura porque veo yo un poco peor que tires todas las cosas al inodoro y que se vaya a contaminar los mares. Pues vamos, pienso yo. Yo desde siempre tenemos papelera en todos los baños y la utilizamos, os lo aseguro, muchísimo. Así que nada, le voy a dar estos toquecitos a esta parte de la lavandería del baño y vais a ver qué mono queda. Dándole los toquecitos así en negro. Bueno, otra de las cosas que también cambiamos y le da un punto, a una tontería, le da un punto súper bonito a la estancia es esta cortina de bambú que cuesta 10, 12 euros. La hemos comprado también en un bazar chino, pero las tenéis en Leroy Merlin, las tenéis en varios sitios. El sitio más económico yo la he encontrado en un bazar chino. Pero vamos, 12 euros me ha costado esta y hay de muchas medidas, de muchos tamaños. Teníamos un estor normal en blanco que no decía nada y al meterle el toque de la persiana de bambú le da el toque, le da el toque. Tanto la papelera que habéis visto que he puesto como la escubilla del baño contrastan con el suelo en madera también, súper súper bonito y hace todo que quede como armonioso. La estantería está súper económica, queda genial. A veces la tenemos llena con 4 o 5 rollos para tener almacenado y no necesitas tenerlo en una cesta ni en otro sitio, sino simplemente en la estantería. Y creo que queda, pues queda un montón y que queda muy bonita y aparte es útil para poner los rollos de papel higiénico. Y ya nos metemos a la zona de la ducha y justo al lado de la ventana tenemos el hueco de la ducha. Que os voy a coger con la mano y os lo voy a enseñar porque es que si no, no cabemos en esto tan estrecho, ¿vale? Os enseño, ahí así habría quedado, pues el rinconcito del baño, la escobilla, la papelera, la cortina de bambú me encanta y la estantería que creo que queda monísima. Y justo aquí tenemos el hueco de la ducha, ahí estaría pues la lavadora y la secadora y aquí tendríamos el hueco de la ducha. Pues mira, el cambio más grande que le hemos hecho ha sido este, pues esta manguera de ducha o no sé cómo se llama, de lluvia, en negro, en hierro negro. Lo he comprado a través de Aliexpress, me salió menos de 50 euros. Os voy a dejar el link en la cajita de información, lo pillé en el aniversario y va genial, funciona genial y va genial. Yo lo compré así para que tenga, es como para bañera, pero para llenar los cubos del agua de fregar y todas esas cosas. Tiene para ducharte lo que es el mango y luego tiene el efecto lluvia. Y ahí he puesto en este rinconcito que nos dejaron hechos los, pues cuando hicimos la obra, dejemos este hueco, le he puesto esas dos estanterías también de metal negro que también son de Aliexpress. También os dejaré en la cajita de información y ahí pues vamos a poner todos los botes, los champús y eso. ¿Qué os cuento de aquí? Pues que en un principio habíamos pensado poner una mampara de hierro negro, pero se subía mucho del presupuesto y queríamos que la reforma fuese low cost. Entonces, ¿qué es lo que he pensado que voy a poner? Pues una barra y una cortina completamente de plástico transparente, transparente para que se vea el duchón negro bonito. ¿Que más adelante tenemos ganas, dinero y tal? Pues pondremos su puerta de ducha de cristal. Pero de momento se me ha quedado así porque este baño apenas lo utilizamos y apenas nos duchamos aquí. Así que creo que ha quedado también ese rinconcito genial, genial. ¡Gracias! 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 Y bueno, chicas, ponedme en comentarios qué os ha parecido el cambio radical de la lavandería, cómo lo hemos decorado, si os gusta, si no os gusta el estilo. Pues nada, que ha sido todo súper económico. El mueble, os voy a decir precios, la encimera creo que costaba unos 60 euros, nos salió en 40 y algo porque tenía una tara, ya os dije, y pues eso, nos cobraron menos y la tara a nosotros no nos perjudicaba en nada porque como la teníamos que cortar, el trozo que estaba feo era el que iba afuera, desechado. Entonces nos salió más económico. El mueble de 60, lo que es el casco, no sé si costaba 30 y tantos euros. La puerta varía mucho, pues si eliges un modelo o eliges otro. Pero vamos, el mueble total, 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 unos 80 euros más o menos. En el suelo, ya visteis que nos gastamos 50 euros a 10 euros el metro cuadrado, la caja. Utilicemos 5 cajas porque esto tiene 5 metros cuadrados, pues 50 euritos. El espejo 20, pues ya las cositas de detalle, 2 euros 50 los botecitos de limpiar de cristal, 5 euros la cistita, pues ya son cositas de decoración. A lo mejor es 50 euros la ducha, le va sumando y que nos podemos haber gastado 300 euros, 350, pero le hemos dado un cambio totalmente radical que creo que es, pues eso, no es muy caro para haber cambiado el suelo, para haberle puesto encimera, para haber puesto un mueble que es súper útil y súper práctico para tener todos los botes bien colocados. El espejito, las cosas de decoración, son cosas útiles y decorativas a la vez. Así que nada, ponedme en comentarios, pues eso, que os ha parecido. Dejen un dedito arriba si os gusta este tipo de vídeos, que próximamente va a venir el de la entrada, de aquí abajo, el de la cocina, la transformación de cochera a sala de eventos, como yo lo llamo, o salón o medio apartamento, porque la cochera tiene 100 metros cuadrados y podemos hacer con ella prácticamente lo que queramos. Y estamos en ello, estamos ahí trabajándole. Y nada, pues todo eso lo vais a ver en el canal. Si no estás suscrito, te invito a que lo hagas con el botoncito rojo, que es justo por aquí abajo, y que nos vemos muy muy prontito en el siguiente vídeo. Un besazo muy grande y... ¡Chao!